...en las fuerzas armadas de la producción militar y materia de seguridad y militar todo un encamado reproductivo, a través del cual, igual a que tengan las fuerzas armadas en los 188 años. En el 178, y sobre todo el 28 de octubre, donde la directiva se fiesta, mía con sus hijos cómodos, a través de las fuerzas de la familia, a los grandes detalles, como se les debería llevar a cabo la legislación de la semana que se les dio a los 2 años. Entre estas previsiones, la directiva vota en el futuro, que hoy está presentando un nuevo mapa de la Argentina, que está en la distribución. Es decir, una nueva dirigente de la operación. De esta manera, se dividió todo el territorio nacional en 5 zonas de defensa, cuyos límites coincidirían con lo que marcaba la jurisdicción de los 4 cuerpos de ejército, más el Instituto Militar, y se los puso bajo el mando de sus respectivos comandantes. Cada zona quedaba dividida, a su vez, en subzonas y estas en áreas. Y precisamente, para el caso que aquí nos ocupa, la zona 5 abarcó a los partidos del sur de Buenos Aires y las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, casi la totalidad de la provincia de Río Negro. Su jefatura, precisamente, estaría sentada en este comando, donde estamos hoy, el Comando de Brigada de Infantería de Montaña 6, también denominado 6º Brigada de Infantería de Montaña. Gervasio, por detrás, el Comando de Brigada, y bueno, un nuevo aniversario y el reclamo por sus padres. Así es, nuevamente, a 37 años del nefasto golpe cívico-militar, estamos nuevamente en la calle, estamos en las puertas del Comando de Brigada de Infantería, una de las herramientas fundamentales de la represión. Por acá fueron entregados, fueron secuestrados, varios de nuestros compañeros desaparecidos, cuando venían a reclamar, cuando tenían las citaciones, se presentaban en este lugar, pasaban, eran encampuchados y llevados a la escuelita. Muchos de ellos eran torturados, algunos de ellos fueron liberados acá, varios de los genocidas que fueron enjuiciados, condenados y lamentablemente beneficiados con prisiones domiciliarias, atendieron a los familiares en este lugar. Lugar que ya hace muchos años hemos perdido la posibilidad de pasar por acá, frente al nivel de represión que tiene la Policía Provincial en este lugar cada 24 de marzo. Por eso nosotros hoy decidimos recuperar la calle. Nuestra consigna de este año, en este lugar, es la calle es libre, la calle es libre para pensar, por eso va a haber periodistas y compañeros, escritores que van a estar hablando de los periodistas desaparecidos. La calle es libre para pintar, por eso hay gente de Bellas Artes haciendo su escenografía. Por eso la calle es libre para mostrar, por eso los compañeros de Son Mirada, el taller de fotografía está exponiendo 120 fotografías y estamos de alguna manera haciendo una gran intervención urbana, dando muestra, poniendo en los afiches cada uno de los nombres de los represores. No solo los que fueron juzgados, sino los que también son responsables y no fueron juzgados en estos dos juicios. Último, justamente con respecto a los juicios, ¿cuál es la posición de ustedes? Nosotros tuvimos un juicio acá, el primer juicio donde la mayoría de las condenas fueron a las máximas penas, pero a los dos meses estuvieron en prisión domiciliaria. El año pasado terminó un juicio, el segundo juicio en donde dejó absoluciones, dejó condenas bajas, fueron juzgados y amenazados varias de las víctimas del terrorismo de Estado en ese juicio. Nosotros entendemos que en la justicia en esta justicia de este sistema capitalista no tenemos nada que reclamar. Y en ese sentido entendemos que la lucha y la justicia se construyen en la calle. Nosotros empezamos a hablar de justicia popular. El escrache es una herramienta de esa justicia popular. La presencia de muchas organizaciones, de compañeros y compañeras acá, tomando una hoja, pegándola, repartiendo un volante, tiene que ver con esa construcción de justicia popular. En esa instancia, con esa herramienta, queremos generar esta nueva etapa de la lucha por los derechos humanos. Tal como se desprende del requerimiento del requerimiento de elevación a juicio realizado por la Fiscalía Federal, Luis Alberto Farid... Nosotros decimos no. Nosotros decimos no al elogio del dinero y la muerte. Decimos no a un sistema que pone precio a las cosas y a la gente. Y decimos no a un mundo que destina a las armas de guerra dos millones de dólares cada... Y se multiplican las armas que custodian esa riqueza. Riqueza de poquitos y que mantiene raya a la pobreza de todos los demás. Nosotros decimos no a un sistema que no... ...al miedo de hacer, al miedo de ser. El colonialismo visible prohíbe decir, prohíbe hacer, prohíbe sentir. El colonialismo invisible, más eficaz, piense de que no se puede decir, que no se puede hacer, que no se puede ser. Y en este cuadro de cosas, nosotros decimos no a la neutralidad de la palabra humana. Decimos no a quienes nos invitan a lavarnos las manos ante las cotidianas crucifixiones que ocurren a nuestro alrededor. Ocurre que nosotros decimos no. Y diciendo no, estamos diciendo sí. Diciendo no a las dictaduras y no a las dictaduras disfrazadas de democracia. Nosotros estamos diciendo sí a las locas, a la violencia alemán y llamadas, y esperamos que nada como los hijos rompiendo la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!